Chau una, chau una, chau una Chau una, chau una, chau una Mi majestad se ha perdido entre una multitud Mojando la alfombra con sus sueños bebidas Ven, ven el cuarto ve Es una cuestión de voltaje Y en el cuarto ve, ya me acostumbraste Por más que tengas los volúmenes al taco Pimiendo tus membranas, saltando como una rana Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo Hay algo que te rasa, guarda mal, mal, mal Y anda dando vueltas por tu cuarto sin sentido Estirando a algún mirador, no pasa nada Joder, te hace falta vitamina Joder, te hace falta vitamina Depresiones, obsesiones ¿Hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué te da para soltarte, para animarte? ¿No supones que alguien venga a descartarte? Joder, te hace falta vitamina Vitamina de su Joder, te hace falta vitamina Vitamina de su Vitamina de su Vitamina de su